Algo interesante En la casa de un presente A veces a veces Y a veces Siento que Mi corazón no lo merece Pero ves que Te lo hace bien rico Baby A mi ven en la cama Te explico Ella quiere pelear Como cuando disoy Depende de nadie Ella es millonaria de la joy portada Mi cara del rega Estaba bien en la origen Cuatro oligas exclusivas Grines del orido Así me gusta De ensudaíta De mala Se puso faldita Así me gusta De ensudaíta De mala Se puso faldita Han pasado Par de días Par de meses Y es que a veces siento que mi corazón no lo merece Pero ves que tú lo has explico, baby Amiga y me la cama te explico, vámonos 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 Además de ella, porque no quiero a otra, otra vida, dime si hay otra, además de ella, porque no quiero a otra, otra. Recuerdo cuando me decías que pasara y te buscara, que rico contigo es amanecer, ahora me estoy volviendo loco y hablo solo con mi almohada, le pregunto cuando vas a volver. Ya nadie me complace, ninguna como tú me lo haces, no me dejes con deseos, ven y hagamos la paz, le damos un chance, ya nadie me complace, ninguna como tú me lo haces, no me dejes con deseos.